El coronel no tiene quien lo escriba. Obra original de Gabriel García Márquez. Producción y narración por Moisés Castro. El coronel se ocupó del gallo a pesar de que el jueves habría preferido permanecer en la hamaca. No escampó en varios días. En el curso de la semana reventó la flora de sus vísceras. Pasó varias noches en vela, atormentado por los silbidos pulmonares de la asmática. Pero octubre concedía un atrevo el viernes en la tarde. Los compañeros de Agustín, oficiales de sastrería como lo fue él y fanáticos de la gallería, aprovecharon la ocasión para examinar el gallo. Estaba en forma. El coronel volvió al cuarto cuando quedó solo en la casa con su mujer. Ella había reaccionado. ¿Qué dicen? Preguntó. Entusiasmados, informó el coronel. Todos están ahorrando para apostarle al gallo. No sé qué le han visto a ese gallo tan feo, dijo la mujer. A mí me parece un fenómeno. Tiene la cabeza muy chiquita para las patas. Ellos dicen que es el mejor del departamento, replicó el coronel. Vale como cincuenta pesos. Tuvo la certeza de que ese argumento justificaba su determinación de conservar el gallo, herencia del hijo acribillado nueve meses antes en la gallera, por distribuir información clandestina. Es una ilusión que cuesta caro, dijo la mujer. Cuando se acabe el maíz tendremos que alimentarlo con nuestros hígados. El coronel se tomó todo el tiempo para pensar mientras buscaba los pantalones de drill en el ropero. Es por pocos meses, dijo. Ya se sabe con seguridad que hay peleas en enero. Después podremos venderlo a mejor precio. Los pantalones estaban sin planchar. La mujer los estiró sobre la hornilla con dos planchas de hierro calentadas al carbón. ¿Cuál es el apuro de salir a la calle? Preguntó. El correo. Se me había olvidado que hoy es viernes, comentó ella de regreso al cuarto. El coronel estaba vestido pero sin los pantalones. Ella observó sus zapatos. Ya esos zapatos están de botar, dijo. Sigue poniéndote los botines de charol. El coronel se sintió desolado. Parecen zapatos de huérfano, protestó. Cada vez que me los pongo me siento fugado de un asilo. Nosotros somos huérfanos de nuestro hijo, dijo la mujer. También esta vez lo persuadió. El coronel se dirigió al puerto antes de que pintaran las lanchas, botines de charol, pantalón blanco sin correa y la camisa sin el cuello postizo, cerrada arriba con el botón de cobre. Observó la maniobra de las lanchas desde el almacén del Sirio Moisés. Los viajeros descendieron estragados después de ocho horas sin cambiar de posición, los mismos de siempre, vendedores ambulantes y la gente del pueblo que había viajado la semana anterior y regresaba a la rutina. La última fue la lancha del correo. El coronel la vio atracar con una angustiosa desazón. En el techo, amarrado con los tubos del vapor y protegido con tela encerada, descubrió el saco del correo. Quince años de espera habían agudizado su intuición. El gallo había agudizado su ansiedad. Desde el instante en que el administrador de correo subió a la lancha, desató el saco y se lo echó en la espalda. El coronel lo tuvo a la vista. Lo persiguió por la calle paralela al puerto, un laberinto de almacenes y barracas con mercancías de colores en exhibición. Cada vez que lo hacía, el coronel experimentaba una ansiedad muy distinta, pero tan apremiante como el terror. El médico esperaba los periódicos en la oficina de correos. —Mi esposa le manda a preguntar si en la casa le echaron agua caliente, doctor —le dijo el coronel. Era un médico joven con el cráneo cubierto de rizos charulados. Había algo increíble en la perfección de su sistema dental. Se interesó por la salud de la asmática. El coronel suministró una información detallada sin descuidar los movimientos del administrador que distribuía las cartas en las casillas clasificadas. Su indolente manera de actuar exasperaba al coronel. El médico recibió la correspondencia con el paquete de los periódicos. Puso a un lado los boletines de propaganda científica. Luego leyó superficialmente las cartas personales. Mientras tanto, el administrador distribuyó el correo entre los destinatarios presentes. El coronel observó la casilla que le correspondía en el alfabeto. Una carta aérea de bordes azules aumentó la tensión de sus nervios. El médico rompió el sello de los periódicos. Se informó de las noticias destacadas mientras el coronel, fija la vista en su casilla, esperaba que el administrador se detuviera frente a ella. Pero no lo hizo. El médico interrumpió la lectura de los periódicos. Miró al coronel. Después miró al administrador sentado frente a los instrumentos de telégrafo y después otra vez al coronel. —Nos vamos —dijo. El administrador no levantó la cabeza. —Nada para el coronel —dijo. El coronel se sintió avergonzado. —No esperaba nada. Mintió. Volvió hacia el médico una mirada entenamente infantil. —Yo no tengo quien me escriba. Regresaron en silencio. El médico concentraba en los periódicos. El coronel con su manera de andar habitual que parecía la de un hombre que desanda el camino para buscar una moneda perdida. Era una tarde lúcida. Los almendros de la plaza soltaban sus últimas hojas podridas. —Empezaba a anochecer cuando llegaron a la puerta del consultorio. —¿Qué hay de noticias? —preguntó el coronel. El médico le dio varios periódicos. —No se sabe —dijo. —Es difícil leer entre líneas, lo que permite publicar la censura. El coronel leyó los titulares destacados. Noticias internacionales. Arriba a cuatro columnas una crónica sobre la nacionalización del canal de Suez. La primera página estaba casi completamente ocupada por las invitaciones a un entierro. —No hay esperanzas de elecciones —dijo el coronel. —No sea ingenuo, coronel —dijo el médico. —Ya nosotros estamos muy grandes para esperar al Mesías. El coronel trató de devolverle los periódicos, pero el médico se opuso. —Lléveselos para su casa —dijo. —Los lee esta noche y me los devuelve mañana. Un poco después de las siete sonaron en la torre las campanadas de la censura cinematográfica. El padre Ángel utilizaba este medio para divulgar la calificación moral de la película de acuerdo con la lista clasificada que recibía todos los meses por correo. La esposa del coronel contó doce campanadas. —Mala para todos —dijo. —Hace como un año que las películas son malas para todos. Bajó la tonda del mosquitero y murmuró. —El mundo está corrompido. Pero el coronel no hizo ningún comentario. Antes de acostarse, amarró el gallo a la pata de la cama. Cerró la casa y fumigó insecticida en el dormitorio. Luego puso la lámpara en el suelo, colgó la hamaca y se acostó al leer los periódicos. Los leyó por orden cronológico y desde la primera página hasta la última incluso los avisos. A las once sonó el clarín del toque de queda. El coronel concluyó la lectura media hora más tarde. Abrió la puerta del patio hacia la noche impenetrable. Y orinó contra el horcón acosado por los zancudos. Su esposa estaba despierta cuando él regresó al cuarto. —¿No dicen nada de los veteranos? —preguntó. —¡Nada! —dijo el coronel. Apagó la lámpara antes de meterse en la hamaca. Al principio por lo menos publicaban la lista de los nuevos pensionados. Pero hace como cinco años que no dicen nada. Llovió después de la medianoche. El coronel consiguió el sueño, pero despertó un momento después alarmado por sus intestinos. Descubrió una gotera en algún lugar de la casa. Envuelto en una manta de lana hasta la cabeza, trató de localizar la gotera en la oscuridad. Un hilo de sudor helado resbaló por su columna vertebral. Tenía fiebre. Se sintió flotado en círculos concéntricos dentro de un estanque de gelatina. Alguien habló. El coronel respondió desde su cátre de revolucionario. —¿Con quién hablas? —preguntó la mujer. —Con el inglés disfrazado de tigre que apareció en el campamento del coronel. —Aureliano Buendía —respondió el coronel. Se revolvió en la hamaca hirviendo en la fiebre. —¿Era el duque de Malbor? Amaneció estragado. Al segundo toque para la misa, saltó de la hamaca y se instaló en una realidad turbia alborotada por el canto del gallo. Su cabeza giraba todavía en círculos concéntricos. Sintió náuseas. Salió al patio y se dirigió al excusado a través del minucioso cuchicheo y los sombríos olores del invierno. El interior del cuartito de madera con techo de zinc estaba enrarecido por el vapor amonical del bacinete. Cuando el coronel levantó la tapa, surgió del pozo un bau de moscas triangulares. Era una falsa alarma. Acuclillado en la plataforma de tablas sin cepillar, experimentó la desazón del anhelo frustrado. El apremio fue sustituido por un dolor sordo en el tubo digestivo. —No hay duda —murmuró—, siempre me sucede lo mismo en octubre. Y asumió su actitud de confiada e inocente expectativa hasta cuando se apaciguaron los hongos de sus vísceras. Entonces volvió al cuarto por el gallo. —Anoche estabas delirando de fiebre —dijo la mujer. Había comenzado a poner orden en el cuarto, repuesta de una semana de crisis. El coronel hizo un esfuerzo para recordar. —No era fiebre —mintió. —Era otra vez el sueño de las telarañas. Como ocurría siempre, la mujer surgió excitada de la crisis. En el curso de la mañana volteó en la casa al revés. Cambió el lugar de cada cosa salvo el reloj y el cuadro de la ninfa. Era tan menuda y elástica que cuando transitaba con sus babuchas de pana y su traje negro enteramente cerrado, parecía tener la virtud de pasar a través de las paredes. Pero antes de las doce, había recobrado su densidad, su peso humano. En la cama era un vacío. Ahora, moviéndose entre los tiestos de helechos y begonias, su presencia desbordaba la casa. —Si Agustín tuviera su año me podría cantar —dijo. Mientras revolvía en la olla donde hervían cortadas en trozos todas las cosas de comer que la tierra del trópico es capaz de producir. —Si tienes ganas de cantar, canta —dijo el coronel—, esto es bueno para la bilis. El médico vino después del almuerzo. El coronel y su esposa tomaban café en la cocina cuando él empujó la puerta de la calle y gritó. —¡Se murieron los enfermos! El coronel se levantó a recibirlo. —Así es, doctor —dijo dirigiéndose a la sala. —Yo siempre he dicho que su reloj anda con el de los gallinazos. La mujer fue al cuarto a prepararse para el examen. El médico permaneció en la sala con el coronel. A pesar del calor, su traje de lino intachable exhalaba un alito de frescura. Cuando la mujer anunció que estaba preparada, el médico entregó al coronel tres pliegos dentro de un sobre. Entró al cuartel diciendo, es lo que no decían los periódicos de ayer. El coronel lo suponía. Era una síntesis de los últimos acontecimientos nacionales, impresa en mimeógrafo para la circulación clandestina. Revelaciones sobre el estado de la resistencia armada en el interior del país. Se sintió demolido. Diez años de informaciones clandestinas no le habían enseñado que ninguna noticia era más sorprendente que la del mes entrante. Había terminado de leer cuando el médico volvió a la sala. —Esta paciente está mejor que yo —dijo—. Con un asma como esa yo estaría preparado para vivir cien años. El coronel lo miró sombriamente. Le devolvió el sobre sin pronunciar una palabra, pero el médico lo rechazó. —¡Hágala circular! —dijo en voz baja. El coronel guardó el sobre en el bolsillo del pantalón. La mujer salió del cuarto diciendo, —Un día de estos me muero y me lo llevo a los infiernos, doctor. El médico respondió en silencio con el estereotipado esmalte de sus dientes. Rodó una silla hacia la mesita y extrajo del maletín varios frascos de muestras gratuitas. La mujer pasó de largo hacia la cocina. —Espérese, y le caliento café. —No, muchas gracias —dijo el médico. Escribió la dosis en una hoja de formulario. Le niego rotundamente la oportunidad de envenenarme. Ella rió en la cocina. Cuando acabó de escribir, el médico leyó la fórmula en voz alta, pues tenía conciencia de que nadie podía descifrar su escritura. El coronel trató de concentrar la atención. De regreso de la cocina, la mujer descubrió en su rostro los estragos de la noche anterior. —Esta madrugada tuvo fiebre —dijo, refiriéndose a su marido. —Estuvo como dos horas diciendo disparates de la guerra civil. El coronel se sobresaltó. No era fiebre. Insistió, recobrando su compostura. Además dijo, —El día que me sienta mal, no me pongo en manos de nadie. Me voto yo mismo en el cajón de la basura. Fue al cuarto a buscar los periódicos. —Gracias por la flor —dijo el médico. Caminaron juntos hacia la plaza. El aire estaba seco. El betún de las calles empezaba a fundirse con el calor. Cuando el médico se despidió, el coronel le preguntó en voz baja con los dientes apretados. —¿Cuánto le debemos, doctor? —Por ahora nada —dijo el médico y le dio una palmadita en la espalda. —Ya le pasaré una cuenta gorda cuando gane el gallo. El coronel se dirigió a la sastrería a llevar la carta clandestina a los compañeros de Agustín. Era su único refugio desde cuando sus compartidarios fueron muertos o expulsados del pueblo. Y él quedó convertido en un hombre solo, sin otra ocupación que esperar el correo todos los viernes. El calor de la tarde estimuló el dinamismo de la mujer. Sentada entre las begonias del corredor junto a una caja de ropa inservible, hizo otra vez el eterno milagro de sacar prendas nuevas de la nada. Hizo cuellos de mangas y puños de tela de la espalda y remiendos cuadrados perfectos, aún con retazos de diferente color. Una cigarra instaló su pito en el patio. El sol maduró, pero ella no volvió a agonizar sobre las begonias. Solo levantó la cabeza al anochecer cuando el coronel volvió a la casa. Entonces, se apretó el cuello con las dos manos. Se desajustó las conyunturas. Tengo el cerebro tieso, como un palo. Siempre lo has tenido así, dijo el coronel, pero luego observó el cuerpo de la mujer enteramente cubierto de retazos de colores. —¡Pareces un pájaro carpintero! —¡Hay que ser medio carpintero para vestirse! Dijo ella. Extendía una camisa fabricada con género de tres colores diferentes, salvo el cuello y los puños que eran del mismo color. En los carnavales te bastará con quitarte el saco. La interrumpieron las campanadas de las seis. El ángel del Señor anunció a María. Rezó en voz alta, dirigiéndose con la ropa al dormitorio. El coronel conversó con los niños que al salir de la escuela habían ido a contemplar el gallo. Luego recordó que no había maíz para el día siguiente y entró al dormitorio a pedir dinero a su mujer. —Creo que ya no quedan sino cincuenta centavos —dijo ella. Guardaba el dinero bajo la estera de la cama, anudado en la punta de un pañuelo. Era el producto de la máquina de coser de Agustín. Durante nueve meses había gastado ese dinero centavo a centavo, repartiéndolo entre sus propias necesidades y las necesidades del gallo. Ahora solo había dos monedas, de a veinte y una de diez centavos. —¡Compras una libra de maíz! —dijo la mujer. —¡Compras con los vueltos el café de mañana y cuatro onzas de queso! —¡Y un elefante dorado para colgarlo en la puerta! —prosiguió el coronel. —¡Solo el maíz cuesta cuarenta y dos! Pensaron un momento. —¡El gallo es un animal y por lo mismo puede esperar! —dijo la mujer inicialmente, pero la expresión de su marido la obligó a reflexionar. El coronel se sentó en la cama, los codos apoyados en las rodillas, haciendo sonar las monedas entre las manos. —¡No es por mí! —dijo al cabo de un momento. —¡Si de mí dependiera, haría esta misma noche un zancocho de gallo! ¡Debe ser muy buena! ¡Una indigestión de cincuenta pesos! —Hizo una pausa para destripar un zancudo en el cuello. Luego siguió a su mujer con la mirada alrededor del cuarto. —¡Lo que me preocupa es que esos pobres muchachos están ahorrando! Entonces ella empezó a pensar. De una vuelta completa con la bomba de insecticida. El coronel descubrió algo de irreal en su actitud, como si estuviera convocando para consultarlos a los espíritus de la casa. Por último, puso la bomba sobre el altarcillo de litografías y fijó sus ojos color de almíbar en los ojos color de almíbar del coronel. —¡Compra el maíz! —dijo. —¡Ya sabrá Dios cómo hacemos nosotros para arreglarnos! —¡Da clic en la pantalla para la próxima parte! —¡Activa la campanita, comparte y suscríbete!